Darth Vader no podrá luchar por la jefatura de Estado en Ucrania. La comisión electoral ha rechazado la candidatura del personaje de la Guerra de las Galaxias por haber falseado datos en los documentos de inscripción. El candidato presidencial por el partido de Internet ucraniano se había comprometido a recuperar los territorios perdidos y el orgullo patrio. Nuestra principal misión es devolver Crimea en tres días. Tengo una cosa diminuta, una cosita pequeña que necesita Putin. A cambio, él nos dará Crimea, decía Vader. El líder de la formación que aspira a crear un gobierno electrónico cree que su candidato tenía demasiado peso. El partido de Internet de Ucrania decidió presentar un robot como candidato, un robot nunca ha estado en el poder. El robot es más decente, no admite la corrupción ni se corrompe. Según todas las encuestas de Internet, Darth Vader lidera la campaña preelectoral. Es por ello que la Comisión Electoral Central ha rechazado su candidatura. Tienen miedo de él. Vader pretendía luchar contra candidatos de la talla de Yulia Timoshenko. En la manga se guardaba unas, como dijo, al presentar su candidatura. Soy feo, pero os aseguro que mi determinación me hace más fuerte que nunca.